Hoy, segunda jornada de la Titan Series Arabia Saudí, una de las etapas más dura que se conoce en este tipo de competiciones. Ha ganado el vasco Julen Zubero, hijo del antiguo Luis Zubero que compitió con el equipo Kass en los años 70 y además es líder. Arrebató la camiseta verde que distingue al primero de la general, a este señor que tenemos a nuestra derecha, Oscar Puyol, catalán afincado en Valladolid y de la factoría de Víctor Sastre de Ávila. Mañana otra jornada exigente, difícil de montaña y de gran belleza paisajística. De nuevo, ellos volverán a ser los grandes protagonistas.